Y es increíble lo que se está viviendo en el estadio Lusail. Argentina lo ganaba por 2-0 y en dos minutos, Francia lo empató con un doblete de su mejor jugador, Kylian Mbappé. El primer tanto del delantero del PSG llegó al 80 después una falta de Nicolas Sotamendi dentro del área. En la definición, Kylian Mbappé lo definió cruzado, y aunque el Divo Martínez adivinó, no alcanzó a llegar. En el 81 los franceses lo empatarían después de una excelente combinación en un ataque que terminó con asistencia de Marcus Turan que definiría Kylian Mbappé dentro del área sin dejarla caer para marcar un verdadero golazo.